¡Suscríbete al canal! Justo donde lo dejamos la vez pasada en el submarino O sea, abajo del agua, ¿no? Por si no se pueden recuperar otro ovejito que se nos hable Parece que nos estamos ahogando o algo así Se supone que salimos de ahí Pero está cerrada la puerta, éxito Ahí la vas a pelear, Dizzy Esa es rebelde que gana Ya Ah, pinche puto, oye Imagínense que eso pasara Años salvando el planeta para que al final nos muramos Matando de nosotros Matándonos nosotras mismas ¿Qué pasó, pececito, pececito? Parece que tenemos escuelas Y además vino con sus amigos ¿A poco sí? ¡Lo veo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Oh, shit, 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 shit Shit, 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 shit ¡Michas jackas! Paraputito, a mí no te me acercas cabrón No nos van a hundir y ahí llegamos hasta aquí con nuestro esfuerzo. Puedes no verlo pero él sí, pero él ya sí. ¿Los están siguiendo? ¡Nada en el solar! No voy a nada. ¿Cómo va el submarino? ¡Corgiados de rotura! ¡Vamos diez! ¡Silencio! ¿Ovieron eso? ¡Dios! ¡Parece un terremoto! ¡Qué raro! ¡Dizzy! ¡Dizzy! ¡Hacienda la luz! ¡Holo! Otro Leviatán. Ya nos enfrenta... Este es el tercero al que nos enfrentamos. Solo que esta vez estamos en su elemento, en el agua. ¿A dónde fue? ¡Estaba justo ahí! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Ajuy! ¡Al calibaje de esa criatura! ¡Ahora de chinga tu pito pendeja! ¡No, la verga! Ya de las minas Si, si, ya sabemos Es que ya no se que dispararle Si a las minas o al pez Y la musiquita No ayuda Bueno si, de hecho si Puto, quítate de encima Ahora, 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 ahora A una pinche piedra Ya vamos, vamos, vamos Un chingo Y ya está Y se nos pone enfrente Eso, eso A que te la verga Ahora, 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 ahora Ya me enfrenté a uno como tú Cuando era humano todavía Ahora soy una pinche máquina Bajo el agua No tienes más posibilidad Contra mí cabrón ¿Puedo hacer emoción? Juegos brillantes del mar No lo dejamos atrás Ahora, 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 ahora Se atoró Puto, puto, puto Dejen de gritar Dejen de gritar pendejos Nos alteren Ahora, por puto Piedra sensible Cálmate, costito Creo que ya nos estamos uniendo Uniendo Oigo algo Como si fuera un motor Una catarrota Olo, verga, verga, verga Verga, verga Y yo que sé Y yo que sé De dónde pitos están ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, son piedras Vamos a esto Por ahora Pinche tronco Ahí se ve la corriente Y subimos ya Y yo también Mándalo en la verga Pero es que ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Avánzale, Dizzy! Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, 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 ahora Pero que muchas Por ahí ya está la cabrona Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no ¡Mi nave! Ahí está, ahí está No, 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 no Ahí está Acuerdo, acuerdo Ahora Están usando muchos a la vez Dudo que quedó uno Nomás Ahora sí podemos Explota, perra Pum, 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 pum Ahí está Ahí está Ojo la verga Ahora, 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 ahora Revienten las puertas Ninguna puerta es obstáculo Tampoco es como que el submarino Que se mueva tan rápido Como para que los pueda esquivarse Donde sea que estemos, ¿verdad? Pero Pues sí Estamos en desventaja ¿Dónde está el torpedo? No, ¿cómo se llaman? Sí Dicen los torpedos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh, shit, shit, shit Hola, shit, 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 shit Son muchos torpedos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí, ahí Bienvenidos a su Eh, madre, se ha leído a la de verte Muchísimo Sí Sí es que sigue vivo Esperemos que sí Eso no sé si lo notaron Pero fue un crasheo No, esta vez no fue de la capturadora Sino de Sino en sí que se me crasheó el juego Por algún motivo, no sé ¿Es urgente de ir a la divinidad? O sea Es mucha sangre Sí, agente, importante se molestan en salvarlas Y a nosotros no Pero no se salvaron ¿Se ayuda? En marcha Y si Cuando nos vayamos Sal de la cueva Y quédate a la espera El submarino puede ser La única salida Dizzy Submerge Ya te la sabes Dizzy Ahora nomás tengo un arma Oh no Ahí está Prescott llevaba aquí Toda su vida Con sigilo Que nadie los vea Pero vengan también No mamen Bueno creo que vamos a tener Que luchar No porque yo quiera Sino porque lo dice la ciencia A la mierda el sigilo Arrepiéntelo A ver Que eso me gusta Végale No mames Sam Porfis Ahora putito Pero chido Fue bonito Ahora 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 Ustedes son patos en toda regla Puto 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 Ah El pelo No veo a nadie Ahí está Vamos a hacer ¿Qué crees? ¿Puedes ganar ¿Puedes ganar o qué? ¿Y tú? No amigo No Aquí está No fue nada Vamos a volar a uno de estos Vale no funcionó Ah me amenazas Vamos a volar a uno de estos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Explota! Ahí está Pero no escucharon como que golpeé el micro Porque sí se lo golpeé, pero portaron cagando Me alegro de volver a verte ¿Don va contigo? Oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Luego, papá ¿Dónde estás? Estoy encerrado en el laboratorio de la torre hotelera Necesito que me saquen para desplegar el antídoto Se me acaba el tiempo, Marcus Nos ocuparemos de las larvas, papá Aguanta No, me refiero a la emulsión Al organismo Lambent Está a punto de alcanzar una fase crítica en su ciclo vital Tengo que destruirlo antes de que madure y aniquile la vida de Zera No entendí lo del ciclo vital No es un combustible, Marcus Sino un organismo Transforma a todos en Lambent Incluso a nosotros Es un parásito Se puede matar Sí, eso es, exactamente Mira quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locusts Pero ya no hay tiempo para eso Primero hay que desactivar el Maestron para que lleguen los refuerzos ¿A dónde vamos? Hay un tren que va directamente al complejo Sí quería no matar a los Locusts El túnel está bloqueado Tenemos que rodearlo Debería haber un túnel de mantenimiento paralelo Puedo abrirles la puerta desde aquí O sea, sí estaba dentro de su interés dejar a los Locusts vivos Solo que no está en tus posibilidades Papá, intenta abrirla Entramos Marcus, hablaste de refuerzos ¿Están solos los dos? Nos acompañan Sam y Jay Pronto nos conocerán Si solo son cuatro, busquen un Silverman Lo necesitarán El lugar está muy protegido Nunca había encontrado este cuartito Este cuartito O sea, aquí hay un Silverback Pero aquí también me acaban de dar un One Shot O sea ¿Cómo chingando me pones a decir en eso? Pues el Silverback no mames Silverback, yo te elijo Fuera Vámonos Vámonos Fíjense que yo nunca me di cuenta de que O sea, yo siempre Pensé que O sea, Gears of War traducido al español Solo era pues español latino Así que es normal pues Pero Nunca me di cuenta de que siempre mencionaban la palabra Bueno, casi siempre mencionaban la palabra pendejo Y pendejo Y pendejo es una palabra pues acá de Porfuguesamente de mi país Y nunca me di cuenta de eso O bueno, por lo menos este ¿Cómo se llama? El que traduce a Marcus No me acuerdo cómo se llama Pero por lo menos él es mexicano El resto del elenco por ejemplo El que traduce a Sam, Mania, Jay, Dom Y esos Cole, Bird Pues no sé si sean mexicanos Quién sabe Pero creo que sí Porque también los he escuchado mencionar esas palabras Antes de que aparezca Cole Papá ¿Me recibes? Puedo oír temas Ahora putito Desintégrense No los quiero vivos Wow Así escondes afuera Así escondes una maldita isla completa Cuando eres un presidente Ay, ay, ya se ve que vi alguien detrás de mí Pero rival, mojetes No, déjense de mamadas Déjense de mamadas, revívanme Ahora, Jayce Jayce, revívanme Gracias ¿Ves? Mira este Jayce Ahora putito Dejas mi robot en paz Vámonos Y... Oh, shit ¿Dónde? 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 Vienen pelando, perro Víenmosle Ahora, ahora Esta no era parte del trato Anya, 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 anya Te salvo Jayce De nada Come on, come on Todavía le queda vida a esto Bueno, ya no tanta, pero todavía le queda ¿Cuánto cuesta? Digo, ¿cuánto? ¿Cómo puedo destruir esto? ¿Cuánto cuesta? Digo, ¿cuánto? No se puede, ¿cuánto? Ya me voy Pero... Vamos sin antes de hacer esto Vente Ahora, 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 ahora Hubiera estado bueno ejecutarlo, pero... Me acerqué a él mientras la dejaba picado Ahora Perdón No en golpe Echen el malo Perdón, 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 perdón ¿Más por acá? Oh sí Siga buscando en las cuevas Tenemos esa cosa delante Tiene que haber una entrada Eh... ¿Aca? No, acá no hay nada Paranquita, tampoco Granadas Por bici Ah, ahí está la puerta Soy Ser, 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 ser Ya se murió, ya para qué Bueno, no puede ser Mira, un golpe, un golpe Ahí está yo Es increíble como le empecé a apuntar así a lo YOLO Solo para que no me matara y le volví la cabeza Voy por la siguiente mano La mano diga, la mano lo haré ¿A dónde putito? A ver qué se sumó O sea, es un puto tren Así es, así es, así es No viene nada Ah, te creas y viene Ya saben a dónde estamos Y también a dónde vamos Ya saben a dónde estamos Qué éxito ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ya lo vi Oh, ya, ya, ya Casté una bala Éxito Ha, double kill Ahora, ahora, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas Ah, sí, güey Ah, te creas, se murió Ah, te creas, ahí está Ahora, sí, güey Haile Últimamente ya todos están poniendo rebeldes Ya responden al cirruchazo Tú también Sáquese la chingada Ahora la niña ya me quiere hacer ruchar a mí Bueno, gente Yo creo que hasta aquí está bien Hasta aquí el video de hoy Si el video les gustó Denle like Si les gustó Hagan lo que sea Si les gustó Mucho, mucho Suscríbanse Si les acuerdan de la sonrisa No olviden compartirlo en Twitter y Facebook Mi Facebook, Twitter, Instagram O sea, básicamente Todos mis raciales Y mi canal secundario Estarán abajo en la descripción Así que, nada Nos vemos en el siguiente video Un abrazo Los quiero mucho Se me cuidan Y hasta la siguiente Chao